Si estás aburrido y no sabes qué hacer, búscanos en YouTube como Cajotas del Seattle. Aquí podrás ver lo más relevante de Cuba, desde la farándula cubana, los mejores lugares para pasar tus vacaciones y lo mejor del fútbol cubano, temas, historias y curiosidades que quizás te asombran, las mejores jugadas del bebé cubano en la MLB, muchas otras cosas que pueden ser que te gusten. ¿Qué esperas? Búscanos. Yo te aseguro que no te arrepentirás. Lo único que queremos es que compartas este video para que llegas más 5 personas. Y que quizás te dejes una pasadita por ahí para que te suscribes al canal y le dejes un poco de me gusta. Y nada más, yo soy Cajotas García, un beso, chao.